Buenas, pues no, la verdad que lo hemos tratado, lo hemos buscado por todas las vías posibles. Creo que sin perder nunca nuestra filosofía y bueno, al final la hemos tenido, pero no hemos conseguido materializarla y al final, pues dices, nos escapamos dos puntos. Un equipo que ha demostrado hoy sobre el verde, porque es el líder de la categoría, muy claro los criterios con los que juegan tus futbolistas, no se descopone en ningún momento, pero hoy tenéis enfrente un club con muchísimo oficio al que es muy difícil de poder hacerle goles. Bueno, sí, yo creo que podríamos dar dos lecturas el partido, cinco minutos de Río Tinto, donde en un desausto nuestro defensivo, ellos con un tiro a media distancia, pues la verdad consiguen adelantarse en el marcador, que es lo que ellos pretendían y bueno, con una propuesta de acumular muchos futbolistas por detrás de balón y nosotros lo contrario, porque a partir de ahí, del minuto 12 y 7, que ha sido el gozo de ellos, creo que solamente ha existido un equipo, que ha sido Rosciana, que creo que ha sido muy superior en todos los conceptos con pecho del fútbol, menos en el marcador. Se han tenido las ocasiones, no se han podido materializar, también algunas han tenido los futbolistas de Río Tinto, pero bueno, fútbol, fútbol, se suma, que es lo importante, y se sigue en la parte alta de la tabla, en esa punta que tenéis con los vecinos de la Almonte. Bueno, sí, la verdad es que muy contento, porque el equipo está en una dinámica muy buena y bueno, es lo que tú bien has dicho, seguimos sumando, seguimos líderes e invisto, y bueno, creo que estamos en el camino, es lo que pretendemos, y pasito a pasito, siempre desde el trabajo, la humildad, la constancia y la perseverancia, yo creo que nos dará sus frutos.